¡Gracias! Voy a cantar, voy a tocar, a ver con alguien que me acompañe, Pantiodero. ¡Gracias! Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar. ¡Gracias! Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar. Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar. Voy a cantar, voy a cantar. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias, hermanos, gracias por este gesto de habernos acompañado en nuestra tierra Ciudadaluz. Semiliano Guamaní Mendoza significa para todos nosotros un ejemplo de solidaridad que él hizo mandando confeccionar mayóricas, propio costo lo que no hace ninguno de las personas ninguno de los lectores científicos entre ninguno, él nos dio ese ejemplo pero ese ejemplo, sigamos pues hermanos por eso gracias hermanos, gracias